Hey, alto ahí idiota, en el nombre del señor, te aplastaré 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 Ehm, ¿estás contando los números primos? Interesante, muy bien, pon atención Escalera espiral, escarabajo rinoceros, línea de desolación, tarta de... Vía Dolorosa, punto de singularidad, yo te chingue a tu madre ¿Conoces las 14 frases? ¿Quién eres? Únete a mi aren y lo sabrás Parece que sabes cómo obtener el cielo Sí, yo te seguiré